Bienvenidos señores a un nuevo tutorial Soy Andrés Zavaz, Alex Zavaz Acustico en Twitter Estoy aquí en el Hacker Space de Inventor House Y en esta ocasión voy a enseñarles como conectar MATLAB más Raspberry Pi Hacer una pequeña conexión de prueba de visión Y pues comenzamos La primera que debemos de hacer Es tener el MATLAB, la versión 2013A o la versión 2013B La Raspberry Pi, el modelo B Una cámara con UVC Que este tipo de cámaras lo que permiten es hacer una conexión a nuestro Raspberry Pi O cualquier sistema operativo sin tener unos drivers Ya que vienen implementados en el sistema operativo Bueno, sin instalar los drivers Un cable de red Una memoria SD mínimo de 4GB Alimentación micro USB de 5V a 1A Es muy recomendado ya que vamos a conectar la cámara Y tener instalado el SDK de Microsoft La versión 7.1 de Microsoft Pues bueno, vamos a ir a nuestro MATLAB En este caso yo tengo la versión 2013A Y lo primero que vamos a hacer es ir a añadir un nuevo ONT Paquetes de hardware Y vamos a ir a la parte de hardware Paquetes de hardware En esta parte lo que vamos a hacer Vamos a añadir este toolbox para la Raspberry Pi Va a iniciar Va a iniciar Y le vamos a decir que Nos va a dar la primera opción De donde la queremos instalar Si desde internet o desde un folder Decimos que sea desde internet Va a empezar a buscar los paquetes Y por ejemplo en mi caso Aquí ya me aparece la Raspberry Pi La Raspberry Pi instalada La versión 1.1 Esta basado en el En el producto Simulink de MATLAB Pero si vemos también ya tiene de Arduino De la BeagleBoard De Lego Y algunos otros dispositivos En su caso les va a aparecer aquí Como en el caso de Arduino Instalar Hay que seleccionarlo En mi caso es reinstalar Le voy a decir que si Me va a pedir que acepte los La licencia Le voy a decir que si Y en un determinado momento A ustedes también les va a pedir Que se logueen con su usuario De MATLAB Entonces Solamente tienen que entrar a la página De MATLAB Y registrarse No tiene ningún costo Y con ese mismo usuario Van a poder entrar aquí Aquí me dice que acepte las licencias Le dice que confirme Y en mi caso va a desinstalar Y luego a instalar nuevamente el paquete Bueno en mi caso Ya desinstalo el paquete Lo esta instalando Le puse pausa para que No dure tanto el video En este momento En este momento Esta instalando todos los paquetes Ahora si Algunos programas que requiere Y esperamos que no se tarde demasiado Si no le voy a poner pausa nuevamente Para que no dure tanto el video La instalación puede variar Dependiendo de su máquina La mía si es Un poquito lenta Ahora Bueno ya esta Casi termina Ya esta instalando el paquete de Raspberry Pi Como lo podemos ver Y le voy a poner pausa mientras termina Bien Bien Ya terminaron la instalación Aquí nos da La La notificación Y nos da una De continuar O de cerrar Vamos a darle continuar Ahora si Aquí nos dice que El proceso de actualización De la Raspberry Pi Que hardware En este caso va a ser Raspberry Pi Ya esta lo tengo seleccionado Le voy a dar siguiente Me dice que va a descargar el firmware El firmware Este firmware va a descargar El sistema operativo De la Raspberry Pi El que debe ir a nuestra SD La va a descargar Porque tiene que modificar Algunos parámetros Del sistema Que en este caso Es Wisi Para la Raspberry Y en ese Poder poner El empaquetamiento Para que se conecte Más lab Entonces vamos a darle a descargar Igual Bueno en mi caso Ya me va a decir Que ya Como deseo configurar La Raspberry Pi Yo le voy a decir Que desde una Área local O desde una red local Pero si vemos ahí Desde conectar directamente A la computadora Hasta poder Hacerlo manualmente Vamos a hacerlo manualmente En este caso Te dice el hostname Y si quieres asignarle Una IP manual Recomiendo que se ponga Una IP manual Para que ustedes Se identifiquen Pues Tengan identificada La IP Por ejemplo en este caso Le voy a poner 192.168 1 Le voy a poner 70 La máscara de red Le damos aquí Es 255 255 255.0 Y la puerta de enlace 168.168.1.254 Que es el de los modelos de Termex Entonces le doy siguiente Le voy a dejar aquí La Raspberry Pi Savas Siguiente Y en este momento Cuando debes de insertar tu SD Aquí te la va a detectar En mi caso no lo voy a hacer Porque la Raspberry Pi Que tengo ya esta conectada Ya hice el formato Se va a empezar a descargar Va a empezar a A instalarlo en la micro SD Y cuando termine Nos notificara Cuando ya este terminado Entonces Es momento de meterlo en la Raspberry Pi Conectar la cámara Y Hacer lo que vamos a hacer a continuación Yo en este caso le voy a dar cancelar Porque yo ya tengo la SD Formateada Y no es tanto Tan complejo hacer esto Entonces Un momento ya lo tengo Cuando ya lo tengamos Conectamos la Raspberry Pi Yo la tengo conectada Ya aquí cerquitas Con la MAD Y bueno Para Los primeros pasos Que debemos de hacer Ya cuando tengamos El SDK De De Microsoft Es seleccionar el compilador El compilador Lo vamos a hacer con las siguientes instrucciones La MEX Y La MEX La MEBULL Entonces Vamos a hacerlo Lo tengo Ejecutamos Desde nuestra línea de comandos de MATLAB Le decimos que si Y en mi caso me aparecen dos compiladores El LCC Windows 32 Y el Microsoft Software Developer Kit Que es el SDK de Windows En este caso Debo seleccionar el 2 Me dice que estoy Que si quiero verificar Le doy que si Y ya Entonces ya esta instalado La otra instrucción SMBULL Igual Le doy Le doy Le doy que si Me dice igual En este caso ya nada mas Me dice que tengo el compilador de Microsoft Y ninguno Le voy a decir que el 1 Le doy que si Que esta correcto Y ya Entonces en este caso ya tengo mis compiladores seleccionados Si no seleccionamos Si no tenemos Este compilador correctamente instalado Al momento de que arranquemos nuestra aplicación Nos va a marcar un error Cuando arranquemos Tratemos de conectarnos a la Raspberry Pi Entonces Para conectarnos Si Cuando ustedes terminaron de formatear la La SD Les debió de aparecer algo muy similar a esto La librería de Raspberry Pi Con la que se puede acceder Tecleando Raspberry Pi Lib Esta es toda la librería de Simulink Que se puede utilizar para manejar la Raspberry Pi Desde Enviar comandos Capturar audio Reproducir audio Hacer conexión con la cámara Mostrar en la pantalla Controlar los GPIO Lectura Y escritura de GPIO Un LED O hablar Traducir Que la Raspberry Pi Pues hable Y los ejemplos En este caso Vamos a hacer el primer ejemplo Que es el de Visión Este ejemplo viene como Para mandar llamar a este ejercicio Vamos a usar el siguiente comando Raspberry Pi Guión bajo inversión Y ya nos muestra aquí el ejemplo Por ejemplo en este caso tenemos un bloque De conexión de captura De video De captura de video El algoritmo de inversión Y otro de Mostrar el video Lo que vamos a hacer aquí Antes de conectar nuestra Raspberry Pi Les voy a explicar algunos problemas Con los que yo me encontré Por ejemplo Primero debemos de seleccionar El modo externo Para la simulación Si no tenemos Si no tenemos Por ejemplo En el momento yo no tenía El SDK instalado Cuando ejecutas La simulación Te va a marcar un error Y también debemos de conectar Nos va a aparecer un botón de conectar Al objetivo Si yo lo ejecuto Me va a aparecer aquí un error De que el 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 dispositivo Bueno no Yo no he configurado La parte de conexión externa Para configurarlo Debemos de ir aquí A configuración Parámetros de configuración Damos click Y en esta parte Nos va a aparecer En Habilitar El modo externo Yo tengo aquí el modo externo Y en este momento Nos va a pedir El hostname Que es el IP Que nosotros asignamos En la configuración inicial El usuario Y la contraseña El usuario Y la contraseña En En Raspbian Siempre La defable es P Y el password Raspberry Si no la han cambiado Pues entonces Dejarlo por defable Le damos ok Aplicar y ok Y entonces Vamos a darle conectar Aquí Nuevamente Bueno esta parte ya no Pero En algún determinado momento Les puede aparecer Un error De 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 compilación Esto como se soluciona Eh Volviendo a construir el modelo En esta parte Lo estoy presionando Ahí Construir el modelo Le dan click ahí Y va a empezar a compilarlo nuevamente Entonces Se va a tardar ahí un ratito Lo esta construyendo Y con esto Se soluciona el problema De que Del error De De construcción Y ya van a poder ejecutar El modelo En su En su Raspberry Pi Igual Igual Si les marca error En la construcción Es porque No tiene instalado El SDK Correctamente Entonces Esperamos un momento Bueno Bueno También Si en un momento Eh No No Están seguros Que la Raspberry Pi Este conectada Correctamente O que Puedan acceder a ella Pueden usar El método El ping Mientras Compila En mi caso Bueno Aquí el ping Es Signo de admiración Ping 192.168.1 En mi caso Sería 70 Y con eso compruebo Que Que Estoy haciendo Estoy teniendo conexión Con mi Raspberry Pi Por alambrico Para iniciar el toolbox Pues será Raspberry Pi Lib Iniciar el ejercicio Raspberry Pi Inversión Bajo Inversión Vamos a ver Si ya ha terminado De compilar O no Bueno Les recordamos Que aquí Suscribanse Al canal Estamos Totalmente Siempre Tratando de subir Nuevo contenido Y todos los miércoles Tenemos un webcast En vivo A las 7 de la De la tarde Bueno Ya está compilado Aparece esta Esta pequeña pantalla En negro Que ya puede iniciar El modelo Vamos a conectarlo Y Ya no me aparece El botón de Arrancar Entonces le doy conexión Y aquí estoy en vivo ya Aquí se ve Bueno ahí está Felipe También se alcanza a ver En blanco Con inversión Está saludando Entonces ya ahí está Nuestro Raspberry Pi Hello Hello Y ya Tenemos una imagen Esta ya es la Raspberry Pi Como ven Está totalmente en vivo Se está transmitiendo Y se está moviendo la mano Y pues de aquí en adelante ya ustedes pueden hacer un sinnúmero de cosas Por ejemplo Nada más que se tarda un poquito más Puedo quitar la El algoritmo de inversión Bueno tengo que detener la simulación Voy a retirarlo Voy a retirarlo Hacer la conexión Directamente Y con esto Yo voy a tener ya mi Mi imagen al natural Hacerlo nuevamente Hacerlo nuevamente Y aquí van a poder ver el error que les aparece Si no reconstruyen el El modelo Aquí está el error Dice Ah bueno Aquí no seleccionado Me dice que no está seleccionado nuevamente El externo A ver si Se movió No está bien Entonces Aquí va a ser seguramente la parte del Reconstruir Repetar Vamos a darle a reconstruir Vamos a darle a reconstruir Tarda un ratito Durante este proceso No Bueno Si Vamos a hacer PING 192.168.1.70 PING PING 192.168.1.70 Durante este proceso El mal a no responder Porque está Utilizando Sus recursos Para Hacer la compilación Bueno Mientras Les recuerdo Que cualquier duda Cualquier comentario Pueden Dejarlo en YouTube O en nuestra página de Facebook De Inventor House O en Twitter Arroba Inventor House O mi Twitter personal Esa base acústico Ahí cualquier duda Que tengan Pueden enviarla Pues ya Al parecer ya Termino de Construirla Modelo Ya volvió a aparecer la pantalla Y vamos a iniciarla A ver Si Ahí está Entonces vamos a arrancarlo Y este es el modo normal Este es el modo natural Ahí está Así con color y todo Ya tenemos la conexión Y este sería el primer ejemplo De la conexión MATLAB Raspberry Pi Entonces Cualquier duda Estamos ahí En línea Esto es de Inventor House Somos Más que un Hacker Space Soy Andrés Zavas Y lo esperamos la próxima vez Suscribanse al canal YouTube Nos vemos Hasta luego Bye Bye